Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo, extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, sáname, libérame, hace a Ti y levanto. Bienvenidos hermanos a estos minutos de sanación en el mes de junio, mes del sagrado corazón de Jesús, pero mes en que celebramos el día del padre, del padre humano, ese padre que nos dio la vida, quizás ese padre que nos adoptó, ese padre que nos guió, ese padre que hoy quizás está en el cielo, no está con nosotros. Pero qué bello que podamos darle un homenaje especial, un homenaje que va a comenzar sintiendo que esa gracia del sagrado corazón de Jesús es la que se derrama en tantos corazones de los padres, para poder llevar adelante esa paternidad hermosa en una familia, guiando a sus hijos, siendo un padre fiel, un padre honesto, un padre que evangeliza con su vida. Qué grande, qué grande. Estaba viendo un programa hermoso en el WTM, donde el padre Willy Peña, en el programa Mientras el Mundo Gira, expresaba unos testimonios muy lindos. Él comentaba, por ejemplo, que cuando era pequeño, iba a la playa y su papá le enseñaba a flotar, que le gustaba mucho a él. Y él le colocaba las manos debajo de la espalda y le hacía sentir que lo estaba sosteniendo, pero luego lo soltaba. Y ya el niño se quedaba flotando y cuando se daba cuenta estaba sin la mano y lo miraba, pero inmediatamente él le decía, yo te estoy sosteniendo, ten confianza. Y él ponía ese testimonio, lo citaba, como para sentir también a nuestro Padre Dios como nos sostiene en todo momento. Y ese Padre Dios es el que da la gracia, repito, para que los padres humanos, cada uno, cada padre de familia, pueda levantar a sus hijos dignamente. Él hablaba, el padre Willy Peña, de que a veces el hombre se expresaba con aquellos términos tan feos, que decía que si es un macho, y como es como para la procreación nada más. Esa palabra, insistía el Padre Willy, se utiliza mucho para los animales, que van eso, como es el macho para la procreación. Pero que cuando nos dirijamos nosotros al hombre, el varón, nos dirijamos con esas palabras, hombre, varón. Cuando nos dirijamos al esposo, al padre, hombre, varón. Y él también testimoniaba de que cuando su mamá quería darle, de alguna manera, una autorización a él, siempre le decía que esperaran que su padre llegara, que él debía dar esa última palabra. Y recordaba, a través de la palabra de Dios, y vamos a leerlo un poco, a San José, como San José, que es ese modelo de padre para Jesús, de esposo para María. Y en la Sagrada Familia de Nazaret es todo un puntal para cobijar a María y a Jesús. Y en Mateo encontramos cómo, mientras que José pensaba, cómo sería aquello de que la Virgen iba a ser madre, si no había estado con él, se le aparece el ángel del Señor en sueños, y le dice, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí comentaba el padre Willy, cómo le da esa Dios, a través del ángel, esa autoridad a San José. Y luego en la huida a Egipto, también, el ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Él hacía como hincapié en esta palabra de Mateo, en relación a San José, dándole como esa importancia, vamos a considerarlo así, o ese privilegio especial que tienen los padres hombres, varones, con sus hijos. Y comentaba también el padre Willy, cómo a veces él quería conseguir un permiso de su papá, y la mamá le pedía a su esposo para que lo autorizara, pero ella intercedía. Es decir, siempre estaba esa presencia de la madre dando la intercesión, pero el que tenía la última palabra era el padre. Qué triste que en esta sociedad contemporánea que vivimos, qué triste que en este mundo que hoy tenemos, los seres humanos, se ha perdido esa maravillosa presencia del padre, porque lamentablemente los hombres, como decía anteriormente, solamente trabajan como animales, como machos. Van a la procreación, pero se olvidan de que son hombres, de que son dignos hijos de Dios, de que son varones. Pero en esa palabra completa, todo un varón, como fue Jesús, en la cruz, entregando su vida y en el último momento todavía clamaba por aquellas almas. Ese dolor que sentía y esa entrega de clamor al padre y ese perdón que daba cuando lo clavaban, manifestaba el amor tan grande. Qué hermoso que todos los padres puedan celebrar en este mes su día, pero que lo hagan amando a sus hijos, siendo ejemplo para ellos, siendo dignos padres, como Dios lo quiere en la familia. Y vamos a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret, vamos a pedirle a través de San José, vamos a pedirle a través de este Padre adoptivo, que todos los padres en el mundo puedan alcanzar esa dignidad de la cual Él fue un ejemplo. Vamos a hacerlo en oración. Te pedimos hoy, San José, la intercesión. Por tantos hombres en el mundo que no comprenden lo que es la dignidad de ser un padre. Junto a María Santísima levantaste al niño Jesús y le diste ese ejemplo maravilloso en el amor de lo que es una familia constituida. Gracias, te damos por eso y pedimos esa intercesión fuertemente en este mes especial que celebramos el Día del Padre y que estamos en esa bendición del Sagrado Corazón de Jesús. Levanta a través de esa intercesión a tantos padres que sufren y a tantos padres que abandonan a sus hijos, que así sea. Y bueno, danos tu testimonio, hermano, hermana. Bendice tu padre a tus hijos y en cada bendición recibe tú también la bendición del Señor. Danos el testimonio por las redes sociales y hasta un próximo encuentro en el nombre de Jesús y María. Y recuerda que la palabra de Dios nos dice Cree y serás salvo tú y tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de la gloria, escucha mi clamor Dios de la gloria, tu Hijo amado soy Dios de la gloria, escucha mi clamor Dios de la gloria, tu Hijo amado soy Dios de la gloria, libre quiero ser